Música 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 El hermoso comenzó en la ciudad Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será Y si no escuchas bien, no sé qué será ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Un libro muerto de Dios, un libro muerto de Dios. Un libro muerto de Dios, un libro muerto de Dios. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Un tema que seguramente no conocen, a menos que hayan venido al recetal que hicimos con Paucieto y Guillermo, que se llama Acán del Vite. 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 Bueno, vamos a enseñar primero. No se quejen, porque si no tocamos a nosotros, tocamos más. Si aún no toca a todos nosotros también, realmente queremos alejar de todo lo que tenemos adentro. A ustedes que, no sé si son maravillosos, pero con lo que no son más. Este tema se llama La Niña y tiene una letra muy tierna, muy maja, pero es un poco pesadita también. Se llevó la bandera. ¡Aca se sofre! ¡Gracias! 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 ¡Que hable battlanana! ¡Gracias! 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 Bueno, el siguiente es un tema nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.